se ve involucrado en los hechos desarrollados en la Universidad Tomás Frías de Potosí. Se siguen profundizando estas investigaciones y en relación a ese caso acabamos de encontrar el motorizado con placa de control 3480 TXB. Este es el vehículo. El comandante nacional general, Johnny Aguilera, informó que se encontró un vehículo con placa de control 3480 TXB de propiedad del presidente del Tribunal Electoral Universitario, el mismo que ya fue sometido a medidas cautelares por ser uno de los sospechosos dentro de los sucesos en la Universidad de Potosí. Bien, este vehículo es de propiedad del presidente del Comité Electoral, que hizo la invitación para que se congreguen estas personas al día siguiente, es decir, a las 10 de la mañana. Esta persona ya está sometida a medidas cautelares. ¿Cuál es el comandante? No, no recuerdo, pero es el presidente del Tribunal Electoral. Según el informe preliminar de la Policía Nacional, se tiene que este vehículo habría servido para una reunión a la una de la mañana para planificar los hechos ocurridos en la Universidad de Potosí. En el que se han reunido para conspirar a la una de la mañana del día en que se producen estos infaustos hechos. Estamos realizando una serie de estudios al interior de este motorizado. En las primeras actividades de policía judicial no se han encontrado mayores elementos, sino aquellos de carácter testifical. Pero sí, a partir de la materialización de haber encontrado este motorizado, estamos en la certeza de que sí hubo una planificación previa. Aguilera recordó que ya son cuatro las personas que fueron trasladadas al recinto penitenciario de Cautumarca en calidad de aprendidos por seis meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!